Ancelotti en busca del éxito, fortaleciendo la defensa del Real Madrid para su última temporada, el mundo del fútbol es una montaña rusa de emociones y desafíos constantes. En este contexto, Carlo Ancelotti, el experimentado entrenador italiano, se encuentra en una posición crucial durante su última temporada al mando del Real Madrid. Con miras a su próxima aventura como entrenador de la selección brasileña en 2024, Ancelotti está frente a una tarea apremiante, fortalecer la defensa del equipo merengue para detener la sangría de goles que ha afectado su desempeño desde el año pasado y la pretemporada actual. La defensa sólida y concentrada se presenta como el camino hacia el éxito y la trascendencia en su despedida con el Real Madrid. El desafío defensivo, la temporada anterior y la pretemporada actual han dejado en claro que la defensa del Real Madrid presenta brechas preocupantes. Las incursiones rivales en el área y la falta de contundencia en las jugadas a balón parado han sido puntos débiles recurrentes. Para Ancelotti abordar este problema es esencial para mejorar el desempeño del equipo y competir a niveles más altos. La estrategia del éxito, Ancelotti debe trabajar en una estrategia integral que fortalezca la defensa del Real Madrid. Esto implica no sólo afinar las habilidades individuales de los defensores, sino también fomentar una mentalidad colectiva que priorice la solidez defensiva. El énfasis en la concentración, la comunicación y la coordinación será fundamental para evitar la sangría de goles y proporcionar una base segura desde la cual construir el éxito. Revisión táctica, una revisión de la táctica defensiva es un paso crucial en este proceso de fortalecimiento. Ancelotti debe considerar la formación y la disposición de los jugadores en el campo para optimizar la capacidad de bloquear los ataques rivales. Además debe trabajar en la presión alta y en la recuperación rápida del balón para reducir las oportunidades de los oponentes de llegar al área madridista. Inversión en entrenamiento, el entrenamiento específico para los defensores será una parte esencial de esta transformación. Sesiones dedicadas a la marca, el posicionamiento, el juego aéreo y la anticipación ayudaron a los jugadores a mejorar sus habilidades individuales y colectivas. Ancelotti debe establecer un ambiente de aprendizaje continuo y desarrollo para el equipo defensivo. Motivación y mentalidad, más allá de las habilidades técnicas y tácticas, la motivación y la mentalidad juegan un papel crucial en la defensa efectiva. Ancelotti deberá infundir en sus jugadores un sentido de compromiso y orgullo en su papel defensivo. Crear una mentalidad de equipo que valore tanto la contundencia en ataque como la solidez en defensa será fundamental para lograr resultados consistentes. Carlo Ancelotti se enfrenta a un reto emocionante y desafiante en su última temporada como entrenador del Real Madrid. Para triunfar y dejar una marca indeleble en su paso por el club, debe abordar la sangría de goles fortaleciendo la defensa de manera firme y concentrada. Al invertir en entrenamiento, tácticas y sobre todo en la mentalidad del equipo, Ancelotti puede forjar un camino hacia el éxito que asegure un legado duradero en el corazón de los aficionados madridistas. Con la determinación y la visión adecuada, Ancelotti puede convertir su última temporada en una memorable celebración de fútbol y victoria.